Hola que tal amigos, buenas noches aquí estamos en Tepatitlán, Jalisco aquí está la terminal de Omnibus de México, las ollas de menudo este pequeño video se los voy a hacer, gente, porque atrás de mi hay un autobús que me trae muchos recuerdos un Alcon Oiza yo traje cuando trabajaba en el autotransporte, salí en uno de esos, y ahorita que vine llegando aquí a la a la central lo vi y me trajo muy bonitos recuerdos, ahorita se los voy a compartir ese Alcon Oiza, gente gente, pues aquí está este bonito Alcon Oiza así de este modelo era el que yo traía en autotransportes Águila, era el económico 280 miren está muy bonito este Alcon Oiza es sellado, es lo que más me gustó de este autobús lo traen bien pulido copas, capuchones está muy buen conservado este autobús Alcon Oiza aquí se los mostramos gente está aquí en la central de autobuses de Tepatitlán famosísimo Don Ray y aquí al fondo tenemos lo que es este el autobús que traemos el 5836 de las ollas de menudo ahorita les voy a grabar este este Oiza con con luz a ver qué tal se ve ¿no, gente? a ver, vamos a grabarlo acá de este lado vean, gente, está muy conservado este Oiza a mí lo que me gustaba del que traía a mí era del que traía esta moldura nada más que yo la traía de plástico y no la traía pulida aquí ya le pusieron otra moldura a lo que viene siendo abajo de las ventanas selladas pero se ve muy bien este Oiza, gente hay sus rines de aluminio copas, capuchones y nada más le faltan sus maderas autotransportes y escala de Tepatitlán, Jalisco yo creo que a nuestro compa le dicen los trae porque ahí está su 1028 vean qué bonito está este Oiza aquí gente, pues hemos llegado a la parte final de este video aquí despidiéndonos de este bonito Oiza ya les iremos compartiendo otro tipo de contenido en los próximos vlogs ya a ver si en otras ocasiones me toca encontrar otros turismos así de bonitos como este ahí se los ire compartiendo gente nos despedimos desde la terminal de Tepatitlán, Jalisco nos vemos en un próximo video bye